Maravilloso, espectacular. Chicos, chicas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Y bueno, esta es Minerva. Minerva, está escrito nada más y nada menos por Minerva, no hay que subestimar a Minerva. Minerva es impresionante, Dios mío, es espectacular, Dios mío, eso es increíble. Ahora, ahora, ahora. Minerva es de Ritana, por lo que escribió El Beso de Mayo, que es una historia de Candy y Terry, la pueden buscar, se llama Candy Candy en El Beso de Mayo. Escrita por Minerva, Dios mío. Minerva es una chica española, española, tío, caramba, coño, pero, pero joder, macho. Y bueno, ella hizo esta historia con mucho cariño para todos ustedes. Página 83, 92. Esto se llama El Parcial para el Análisis de Anoito. Era una noche oscura, sin luna ni estrellas. A esa hora tardaría todos los árboles del bosque, están envueltos en las tinieblas y el mundo parecía oscuro. Un oscuro pantano sin fin. Desde algún lugar sonaba el canto lúgubre de un búho. Candy avanzaba velozmente a través de los árboles, agarrando fuertemente una linterna. Era en su mano. Su única preocupación era que le pudiera haber ocurrido algo malo a Terry. Corriendo en la oscuridad se encaminaba hacia el establo lleno de agitación. Le resultaba muy difícil incluso respirar y seguramente su corazón no habría tenido paz hasta que no hubiera podido ver al chico tan preocupado por él. Una vez llegó, se precipitó a la puerta, catapultándose al interior. En la oscuridad se intuía el calor tembloroso de la otra linterna. «Terry, Terry, ¿estás ahí?» Murmuró rápido y con voz tensa, levantando la luz que llevaba con ella. «¡Candy!» exclamó el joven emergiendo del fondo del establo y le acercó teniendo en mano su propia linterna, quizás asustada de su presencia. Teodora resopló. «¿O quizás oyó algo afuera?» «¿Qué te ha pasado? ¿Qué es tan urgente? ¿Por qué querías hablarme hasta ahora?» «¿Cómo has dicho?» De pronto la expresión de Terry, iluminada por el fuego, se hizo dura. «¿No eras tú la que querías hablar?» «¿Qué quieres decir?» Bajo la puerta, he encontrado un mensaje tuyo. Decía que tenías que decir algo urgentemente. «¿Cómo?» «Sí, Terry, era una carta que decía que tenías algo importante que decirme.» «Yo también he encontrado el mismo mensaje, Candy.» Se quedaron por un momento sin respiración. Solo un momento, después Terry exclamó. «¡Rápido! ¡Debemos salir de aquí inmediatamente!» Era la voz de Terry y había un miedo que nunca había visto antes. Junto en ese momento, los dos escucharon los pasos que se acercaban. No era una o dos personas. Debía haber mucha gente allá afuera. Con un fuerte ruido la puerta del establo de... Que enérgicamente abierta y dos jóvenes fueron envueltos en un segundo de la luz de... Muchas lintardas. ¡Qué incidencia! ¡Qué incidencia! Nunca había pasado en nuestro instituto algo tan vergonzoso. «¿Cómo habéis osado de este modo manchar el buen nombre de la escuela?» La voz de Sir Grey temblaba de la rabia. «¿De cómo es posible?» Así, Dios mío, eso fue impresionante. Eso fue real. Yo estuve ahí. Yo estuve en el establo escondido. Y me di cuenta que todo esto fue real. La voz de Sir Grey temblaba de la rabia. Las otras religiosas miraban fija y gélidamente a Candy. Como si tuviera delante de sus ojos un espectáculo repugnante. Detrás de ellas escuchó la estridente voz de Elisa. Sabía que esos rumores eran ciertos. Candy pidió a Terry que se encuentren con ella cada noche. Y hacen de todo lo más rico. «¡Qué cosa más vergonzosa, Candy!» Comentó Luis. Luisa, girando la mirada hacia otro lado. Candy estaba totalmente conmocionada y no podía creer lo que estaba pasando. Ahora puedo mantener su sangre fría. Eso debía al ansia que lo había oprimido el pecho hasta hace un momento. Se trataba de una trampa. La trampa de Elisa. Aquella noche había sido todo obra de Elisa. «¡Es un comportamiento indigno!» exclamó Sir Grey. «¡Es un comportamiento indigno, muchachos! ¡Dios mío! ¿Pero qué son estas cosas de ese espectáculo tan bochornos?» «Se trata de un error. Ha sido todo malentendido. Hemos sido engañados. Hemos sido traicionados. Hasta aquí por una nota falsa. ¡Cállate, Terry! Esta vez has hecho algo verdaderamente imperdonable. «¡Y eso también vale para ti, Candice!» gritó la directriz, incinerando con la mirada a la chica. «¡Sir Grey! No hemos hecho nada malo. Se lo suplico, escúchenos!» «¡No hace falta, Candy!» «¡Candice! Es inútil que intentes justificarlo!» «¡Sir Grey!» «¡Quiero que usted y las otras hermanas lleven a Terry a su dormitorio!» «¡No deben dejarlo solo por ningún motivo!» «¡Candice! ¡Tú vendrás conmigo!» «¡Deténganse!» «¡No, se lo pido!» «¡Sir Grey!» «¡Espero!» «Se trata de una trampa, ¿por qué no quiere escucharme?»» gritó el chico. Empezando a agitarse, pero las monjas lo bloquearon. «¡Decadme al chico!» «¡Escuche lo que tengo que decir!» «¡Escuche lo que tengo que decir!» «¡Pare!» «¿Qué intenciones tienes para ella?» «¿Qué intenciones tenéis para ella?» «¡Dime!» «Cogida por la fuerza, por la espalda, por Sir Grey, Candy no podía ni siquiera girarse. La voz de Terry, arrastrando fuera de allá, por la religiosa, se hizo cada vez más lejana. Intentando contener el temblor que le invadía por todo el cuerpo, alzó su cara con firmeza. No podía negar que había salido en plena noche y sabía bien que había infringido las normas por eso. Podía aceptar esa acusación, pero era a la vez consciente que no había cometido un acto infame. Sir Grey le suplicó que me crea. Yo solo he venido hasta aquí porque he sido engañado. Dije que le explique cómo han sido las cosas. Le pidió con todas sus fuerzas. La directriz, pero continuó en silencio. Y salió de la habitación empujándola por la espalda. Una vez en el exterior, se paró en la oscuridad y ordenó fríamente a Sir Grey, «Lleve a Candy Sarnley a una de las celdas reservadas a los estudiantes». La celda reservada para los estudiantes. Candy abrió bien los ojos. «Seré yo quien comunique mañana por la mañana lo ocurrido a su tutor». Como si hubiese recibido un golpe inesperado, la joven se giró súbitamente para mirar la cara de Sir Margaret. Y iluminando por la luz de la linterna, había hablado de su tutor. Quería contarle todo al tío Abuelo Williams. La mujer respondió a sus ojos implorantes con una mirada amenazadora. Sir Grey empujó rudamente la espalda de Candy, ahora totalmente privada de fuerzas para poder reaccionar. La chica estaba casi por romper en llanto. En sus ojos apareció claramente la imagen de Elisa, de pie cerca de ella, que miraba con un brillo de satisfacción en sus ojos. Delante de ella estaba la llama temblorosa de una vela. Consumada, próxima a apagarse, las paredes estaban tan rotas que parecían desmoronarse. Candy se apoyó a la pared con la espalda y se recogió abrazándose la rodilla. Su sombra proyectaba en el muro. Osciló. Había estado recluida en la celda reservada para los estudiantes y resultaba imposible de creer que estaba allí dentro. Incluso lo que había ocurrido en el establo le parecía solo una pesadilla. Pero desafortunadamente era todo real. La habitación estaba completamente vacía. En el interior solo había una manta raída, quizás mordida por los topos. Había... Ya ha oído decir que el sótano de la escuela había en unas prisiones y ahora sabía que sus rumores eran ciertos. La llama de la vela, cada vez más corta, estaba por apagarse. En realidad ni aquella pequeña luz estaba consentida. Sir Margaret, llena de desprecio, no le había dirigido una palabra. Pero por algún motivo le había llevado esa vela de escondida. Sin embargo, Sir Margaret creía que era culpable y cuando Candy había intentado explicarse se había negado a escucharla. Al límite que lo podía soportar, la joven mordió el labio e intentó resistirse. Pero las lágrimas empezaron a brotarle de los ojos. Cayendo sobre sus rodillas, no podía pensar en la desilusión que había tenido el tío abuelo Williams al recibir la noticia de lo sucedido. No crea que también el pensar a mal de ella pude soportar ser expulsada de la escuela y también que fuera anulada de su adepción de la familia a Andre. Pero importante que su benefactor supiese la verdad. Ha sido Elisa. ¿Por qué ha llegado a tanto? Te esperaré esta noche a las nueve en el establo. Debo hablarte de una cosa muy importante. Prométeme que vendrás. Ha sido realmente una estúpida en creerme inmediatamente en ese mensaje, pero la preocupación por lo que estaba pasando a Terry había sido demasiado fuerte. El ansia de saber si había pasado algo malo superaba incluso las ganas que tenía de verlo y entonces, ¿cómo podría nunca haber imaginado que los dos hubieran recibido esa nota? De repente, Candy levantó la cara llena de lágrimas y no era momento de llorar. ¿Qué le habría pasado a Terry? ¿Y si él también se encontrará aquí? Se levantó y apoyó la oreja contra el muro. No sabía cuántas celdas había en el sótano, pero del otro lado de esa pared solo sentía el silencio. Terry. Terry. Pronunció uno y otra vez su nombre, pero su voz fue absorbida por los muros de piedra que aquella estrecha habitación la vela se había consumido casi del todo. Pero Candy ya no estaba llorando más. Miraba fijamente la llama. Próximo a desaparecer, al mismo tiempo, Terry se encontraba en su propio dormitorio y miraba intensamente. El oscuro panorama perfilaba por encima de la ventana. Angustiado apretó los puños. Candy. ¿Qué te han hecho? El castigo reservado para él consistía en la reclusión en su dormitorio. La puerta estaba cerrada con llave fuera. Había una monja para vigilarlo. No te vayas a salir, Terry. ¡Los castros de las greñas! No, señor. No voy a salir. No te preocupes. Maldición. ¿Pero por qué reclusión? No han ni siquiera escuchado nuestra versión de los hechos. Solo espero que Candy no haya recibido un castigo más duro que el mío. El joven no podía estarse quieto y no paraba de caminar. Nervisamente por la habitación hasta ese momento no se había preocupado nunca de transgredir las reglas. Los Granchester, de hecho, donaban siempre generosas cantidades de dinero al instituto. Y sus antecesores habían colaborado incluso en la fundación de la escuela. Incluso la iglesia había sido construida gracias a su familia. Inicialmente había esperado que la directriz tuviera el valor de expulsarlo, pero en cambio le había sido todo siempre perdonado con extrema ligereza, incluso sin ningún castigo. Pero despreciaba a esa mujer por el trato que le daba, pero al mismo tiempo sabía que Sir Grey no era de un tipo de persona tan tierno. Y si a Candy le hubiese sido endosada la responsabilidad de los dos, al pensarlo sintió que debía hacer alguna cosa. Debía salvarla. No sería difícil escapar de esa habitación. Ahora decidido abrió lentamente la ventana del balcón, pero en ese justo momento apareció improvisadamente la sombra negra. ¡Maldito bastardo! Jadeando a Archie se lanzó hacia Terry, que le acecho a Candy. Archie lo golpeó improvisadamente. Haciéndolo balancear entonces lo cogió por el cuello y lo arrastró a la habitación. Y de repente apareció el hermano también, con la cara pálida y los ojos y los puños apretados. Terry miró a Archie con los ojos desbordados de angustia y preguntó ¿qué ha pasado? ¿Cómo está Candy? Sin prestar atención al golpe recibido. Yo solo podía pensar en que la había pasado a la chica. ¿Qué ha pasado con Candy? Dímelo. No te hagas el tonto. Ha sido recluida la celda reservada a los estudiantes por tu culpa. Archie estaba por tirarse hacia él, pero Styr lo contuvo. Es la verdad. La confusión de esa noche ha despertado a todos los dormitorios. Estamos ansiosos de saber qué pasará contigo y también con Candy. Digo Styr. Apretando los dientes. Terry permanece escuchando con aire ausente. La celda reservada a los estudiantes. No se trataba solo de eso cuando le comuniquen eso a la familia a Andry. Ella será expulsada de la escuela. ¿Candy expulsada? Murmuró Terry tamaleándose. Exacto, por tu culpa. ¿Por qué le has pedido que se reuniera contigo en el establo? ¿Qué querías hacer con ella? Como huyendo de la mirada intensa que Archie le lanzaba, Terry giró la cara y se apoyó en la pared. No he sido yo. ¿Qué has dicho? ¿Osas encima? No he sido yo quien la ha citado en el establo. También he recibido el mismo mensaje. Rebatió el joven, extrayendo de su bolsillo la nota. Te lo suplico. Reúnete conmigo en el establo a las nueve. Tengo una cosa muy importante de la cual hablarte no faltes por ningún motivo. Pero esta no es la carta de Candy. Exclamó, sorprendido Styr. Volviéndose a poner las gafas después de haber leído las líneas. En silencio también Archie fijó esas palabras. He sido verdaderamente incauto. Si hubiera reflexionado con calma me habría dado cuenta que nunca habría podido pasar esta hoja por debajo de mi puerta. Pero nada más puedo leerlo. He pensado que le podría haber pasado algo y... Archie apartó la mirada. Le pareció poder entender los sentimientos que tuvo Terry al recibir el mensaje. Aquel simple pedazo de charla de carta había sido seguro lanzado a él también a cometer las acciones más insensatas. Este noble está verdaderamente interesado en Candy. Terry estaba preso de la confusión y Styr lo miró fijamente. Se trata obviamente de un engaño. Terry cogió el folio de las manos de Styr y lo apretó con rabia. Entonces levantando la cara dijo... Sé quién ha sido. Sorprendido Styr contuvo la respiración por un momento. Han sido vuestros familiares. Elisa gimió furioso Archie. Elisa imagino que también ha colaborado Neil. Entonces tenemos algo con lo cual defender la mañana por la mañana. Pediremos a Sir Grey que nos reciba. Le llevaremos esa nota como prueba propuso. Decidido Styr apretando los puños. Aunque fueran personas desagradables, Neil y Elisa formaban parte de la familia Andrew y seguían siendo sus parientes. Sin embargo, el joven estaba decidido a llevar adelante su acusación. Yo también testificaré sobre su naturaleza despreciable, intervino Archie. Asintiendo con aire impaciente, Terry permaneció en poco silencio, intentando reflexionar. ¿Creéis que eso sirva para solucionar las cosas? Susurró gravemente mientras continuaba teniendo la mirada baja. Aquellos parientes vuestros, aquellas serpientes, no son tan fáciles de meter en esa inculpación. Yo soy totalmente convencido de que este mensaje es obra suya. Pero ¿creéis que este trozo de carta basta como prueba? Con esas serpientes digan que no saben nada de esto, el asunto se cerrará ahí. La directriz tiene mucha desconfianza con ellos que en Candy. No, ella tiene mucha más confianza con ellos que con Candy. No, querría que acabáramos solo empeorando la situación. Entonces propones dejar a Candy en su destino. Eres verdaderamente un tipo sin nada de corazones. Eres solo un noble inconsciente que la hará alejarse. Le gritó Archie mientras se le acercaba. ¿Cómo me has llamado? Esir se colocó entre los jóvenes, mirándolo con aire amenazador. Cranchester no es el causante de todos los males. Archie, cuando Candy es víctima de sus maquinaciones no hay nada que hacer. Hemos sido testigos hasta hoy, ¿no? Sabes bien qué hábiles son para inventar excusas ingeniosas. Pero si no hacemos nada, Candy será repudiada por la familia Andri. Incluso cuando no habíamos tido los demás se han siempre opuesto a su adopción. ¿Repudiada? Esclamó Terry con voz rota. Estira sintió y dijo. Cuando recibía la notificación de Sir Grey quizás este... Ni el propio tío William pueda perdonar a Candy Granchester. Candy, digo. Dime, Candy Granchester, Dios mío. Quizás no pueda perdonar a Candy. Granchester, sabes ya que ella no tiene familia, ¿verdad? Su vida... Ha estado siempre llena de dificultades. Los Ligan han incluso intentado mandarla a trabajar a México. Sin embargo, yo no he oído nunca lamentarse. Ni siquiera una vez en cambio hemos oído nosotros quienes hemos sacado fuerzas de sus sonrisas. Nosotros solo queremos que un día ella pueda ser feliz. Creemos solo que un día ella pueda ser feliz. Al sentir esas palabras pronunciadas despacio por Stirls, Terry levantó sus ojos en lágrimas. ¿Creéis que un día sea feliz? Yo no esperaré aquí rezando porque eso ocurra. Yo quiero ser. Quiero ser quien la haga feliz. Terry siempre lo ha tenido muy claro. Como si hubiera tomado una importante decisión el chico e hizo una gran respiración. No os preocupéis por ella. Yo la protegeré. Nada más decir esas palabras, Terry se lanzó hacia el balcón. ¿Eh? Archie y Stirl apresuraron a detenerlo, pero el joven descendió rápidamente a tierra y fue rápidamente escondido por la oscuridad de la noche. El joven corrió a través de los árboles impregnando de rabia ardiente. Al mismo tiempo, su mente era perfectamente lúcida, como habría querido reírse de sí mismo. Me he estado siempre revelado por qué hacía en realidad. He usado el dinero de mi padre para divertirme y he creído y he crecido gozando de su protección. Me he enfadado cada vez que alguien me ha defendido como un noble. Cuando alguien me define como noble, me he enfadado. Pero quizás no me estaba aprovechando de esa situación. Candy, yo te salvaré. La gran inmadurez de las palabras de Terry, al comparar su situación con la de Candy y el gran amor que demuestra por encima de él mismo un amor de verdad capaz de todo. Llegó a la torre septentrional. La prisión de los estudiantes estaba envuelta en silencio, como si fuera un cementerio quizás asustado de aquel lugar. Pero incluso los búhos se contenían de ira ese entorno. ¿Por qué la habían encerrado a un sitio así? ¿Por qué no me han metido a mí? La puerta de madera que conducía al sótano y las celdas estaba encerrada firmemente con llave. Terry la golpeó con los puños con todas sus fuerzas. —Candy, ¿me oyes? —gritó en vano, mientras sus palabras se perdían en las tinieblas. —Candy, yo no puedo entrar, pero me quedaré aquí. Me quedaré aquí todo el tiempo, ¿has entendido? Apoyándose en la pared de piedra cerró los ojos, apenado por su propia impotencia. Si no fuese un adulto, si solo fuese un adulto, no hubiese debido ningún problema. No hubiese estudiado en llevarla con él y abandonarlas juntos en ese instituto. Recordemos que Terry tiene 16 y Candy 15. Además que él no sabe lo loca y enamorada que está Candy, que es capaz de escapar tras él haciendo locuras. Otro detalle es que cuando saben que los dos están en América, entonces, como dice Terry, ya pueden estar juntos. Y en cambio no hay nada que yo pueda hacer. Terry se mordió el labio hasta casi hacerlo sangrar. ¡Gracias! Gracias.